Bueno, lo primero que voy a decir, ya sé que estos agradecimientos son un rollo, pero no quiero que luego se me olvide y quiero agradecer a la organización de Work on Zaragoza, a los voluntarios de Work on Zaragoza y a la comunidad de Work on Zaragoza, ¿vale? Porque la verdad es que da gusto venir aquí y nos acogéis a todos los de fuera estupendamente. Además me hace especial ilusión la Work on Zaragoza porque, aunque los que ya me conocéis sabéis que soy vasco, pero parte de mi familia tiene un cierto vínculo con Zaragoza, en concreto mi padre que está ahí. Un saludo para el señor Joaquín Moratinos. Vive en Zaragoza hace muchos años y además está enamorado de Zaragoza, la verdad que le encanta esta ciudad. Y mi abuela era de Mayen y a mi mujer le encanta el vino de Campo de Borja, así que hay un vínculo importante. Bueno, vamos a ir a lo que habéis venido. Si queréis empezar ya a insultarme en Twitter, este es mi usuario, ¿vale? Arroba Pablo Moratinos. Es fácil de que lo interpretéis. Bueno, vamos a hablar un poquito de Analytics, de Google Ads, de cómo intentar palmar la menor pasta posible en nuestras campañas de publicidad. ¿Quién de aquí ha hecho alguna vez una campaña de Google Ads, AdWords, Display, Banners, Facebook Ads? Vale. ¿Tenéis una idea del dinero que se gasta al año en publicidad online en todo el mundo? Muchos ceros, ¿sí? Tantos como 41.200 millones de euros solo en Europa. O sea, imaginaos el resto del mundo. 41.200 millones de euros es muchísimo dinero. Imaginaos todo el mercado americano, Asia, África, bueno, brutal, ¿no? Claro, de todo este dinero hay una parte muy importante que se malgasta. No es que se malgaste a propósito, evidentemente, pero todos los que alguna vez hemos hecho publicidad sabemos que a veces no hay una optimización correcta de algunas keywords o, por ejemplo, no hemos segmentado correctamente. Hoy, precisamente, de lo que vamos a hablar es de cómo mejorar la segmentación para intentar invertir lo mejor posible el dinero que hacemos en nuestras campañas, ¿vale? Que ese dinero rente de verdad, que tenga una conversión un poquito superior de la que podría tener de otra forma. Y para eso, vamos a hablar de retargeting. Todos los que seáis marketeros como yo, seguramente cada vez que oís hablar de remarketing nos hace un poquito crack, porque la palabra que se ha estudiado de toda la vida en publicidad y en marketing ha sido retargeting hasta que llegó Google. Y Google, con sus herramientas, pues la rebautizó a una que probablemente es más fácil de decir, seguramente es mejor, ¿vale? Pero en el fondo es lo mismo. O sea, retargeting, remarketing, es lo mismo. En realidad, lo que estamos hablando es simplemente de a todas aquellas personas a las que ya hemos impactado con una comunicación comercial o publicitaria, volvemos a impactarles. ¿Por qué? Porque en ese primer impacto ya hemos trabajado en facilitar la conversión y lo que buscamos es rematar o acercarles un poquito más al momento de la compra, ¿vale? Y es más fácil hacer que te compre alguien que ya te conoce que alguien que no sabe nada sobre ti, ¿vale? Esta es un poco la idea que hay detrás del remarketing. Muy bien. Bueno, como ya habéis visto, la presentación va a estar un poco ambientada en Regreso al futuro, la película, porque no sé si la... ¿Alguien ha visto Regreso al futuro? Sí, hay aquí... ¿Hay premillennials? Sí, ¿no? Vale. Bien genial. Sí, bueno, vamos a dejarlo en premillennials, que suena mejor, Juanca. Claro, hombre. Bien, pues en Regreso al futuro, los que no la hayáis visto, es una peli maravillosa, os recomiendo verla. Aunque es verdad que siempre estas cosas las recordamos mejor de lo que eran, ¿eh? Pero bueno. Os recomiendo verla porque lo que hace Marty McFly, el protagonista, es viajar al pasado para cambiar el presente. Y nosotros en el remarketing hacemos eso. Vamos al pasado, estudiamos lo que ha pasado en nuestra web y a quién hemos impactado, y le vamos a trabajar en el futuro para conseguir que compre, ¿vale? Estamos manejando un poquito datos históricos. Para eso se utiliza una cosa que se llama las audiencias de remarketing. Esto es un invento de Google y básicamente es que a todas las personas que pasan por nuestra página web las vamos a marcar, las vamos a identificar. De tal manera que esas personas, cuando después están en otras webs o están en buscadores, haciendo búsquedas, como ya están marcadas, Google sabe que han estado en nuestro sitio y le ofrecen una publicidad acorde a esa antigua acción. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. Creo que se entiende bastante bien. Si nos ponemos un poquito en plan definiciones, y esto que vais a ver es la definición que hace el propio Google, pero me parece muy interesante, las audiencias de remarketing son listas de cookies con altas probabilidades de conversión. Listas de cookies o listas de personas que están un poquito más cerca de lo normal en la conversión. Solo necesitan un empujoncito más. Es importante que ahora he hecho un poco el paralelismo entre listas de cookies y listas de personas. En realidad no es lo mismo, porque como ya sabéis, las cookies están identificando básicamente un dispositivo, no un usuario en realidad. Si yo estoy navegando ahora mismo en mi ordenador, después voy al móvil y después me voy a la tablet, son tres cookies distintas y no son tres usuarios, es uno mismo. Esto Google está trabajando en intentar acotar este error, por llamarlo de alguna manera, y bueno, lo hace bastante bien, pero todavía no es perfecto. Entonces, es más correcto identificarnos a cookies en lugar de personas. Yo durante la charla intentaré, para que sea más gráfico, hablar de personas, porque creo que es un poco más, lo vamos a visualizar un poquito mejor, pero permitidme, por favor, esa incorrección. Cuando hablamos de conversión, no hablamos del condensador de fluzo, de Marti, lo que estamos hablando es de un proceso de compra, un proceso de contratación, un proceso de suscribirme a un newsletter, cualquier tipo de acción que para nosotros es comercialmente interesante como anunciante. Venga, vamos allá. Fijaros, voy a poner algunos ejemplos que creo que se va a ver mucho mejor. Por ejemplo, un criterio de creación de una lista de remarketing, de una audiencia, sería usuarios que han visto las páginas de productos de mi página web, pero no han agregado esos artículos al carrito. Ven la ficha de producto, pero no añaden al carrito. Esos son interesantes. ¿Para qué podrían ser interesantes? Para crear un anuncio, anuncios de esos artículos que no han añadido, porque ya conocen el producto. O sea, no tengo que llevarles a la web para que lo reconsideren, ya conocen ese producto, pues vamos a recordarles que lo quieren comprar. Esto es súper habitual y dices, bueno, es muy sencillo, es muy básico, sí, pero esto es el arma definitiva de Amazon. ¿Quién no ha estado en Amazon alguna vez y luego se ha sentido perseguido por un anuncio? Incluso cuando ya lo has comprado en otro sitio a veces, ¿no? Y sigue la campaña. Normalmente si lo has comprado en Amazon, en Amazon no pasa eso, pero si lo has comprado en otra plataforma y sigues viendo los anuncios, es que ahí hay un problema de configuración de las audiencias de remarketing y esto es bastante habitual, por desgracia. Otra audiencia podría ser usuarios que han agregado artículos, pero no han completado la compra. Ahora, carritos abandonados, ¿vale? Añadimos el carrito, pero luego no terminamos de consumar la compra. A estos les podemos impactar con anuncios con códigos de descuento. Ojo, ¿por qué no has comprado? ¿Qué problema te has encontrado? ¿Qué fricción ha habido en esa compra que ha impedido que la termines? Bueno, pues voy a intentar suavizar esa fricción con un código de descuento, por ejemplo, ¿vale? Y en tercer lugar, usuarios que han comprado algún artículo en mi página web y a lo que voy a intentar impactarles con un anuncio de un accesorio, un complemento, el ejemplo clásico es los que han comprado un móvil, pues ahora les anuncio una funda para ese móvil, ¿vale? O han comprado una cámara GoPro y les anuncio un casco para la cámara GoPro. Lo que sea, es un complemento, ¿vale? Estoy aumentando el número de productos en la cesta de la compra global de su usuario. Bueno, claro, cuando hablamos de esto, mucha gente lo que hace es decir, ah, vale, esto es un tema de e-commerce y tal. Porque la conversión está muy centrada en todos los ejemplos siempre en e-commerce y yo voy a intentar hoy, aunque meteremos muchos ejemplos de e-commerce, voy a intentar meter también ejemplos de otro tipo de contrataciones, porque se puede utilizar en muchos niveles, ¿vale? Entonces, no es necesariamente solo para e-commerce, aunque es verdad que aquí es donde está la pasta, ¿vale? Venga, vamos allá. Por ejemplo, en un caso que no sería para un e-commerce, un usuario de Zaragoza, que ha estado en mi página web, ha visitado la página donde escribo mi servicio, por ejemplo, de diseño web, en este caso, y luego además hay que ver el quiénes somos. Es decir, llega a mi página, mira la pestaña de diseño web e inmediatamente después se va al quiénes somos. Ese usuario, evidentemente, está pensando en contratar un servicio de diseño web y está intentando encontrar razones para creer en mí. Va al quiénes somos y me puedo fiar de este tipo. Eso es lo que está haciendo claramente. O es alguien de la competencia que está curioseando. Bien, seguro que todos lo tenéis en la cabeza. Pero vamos a suponer que hay más clientes que competencias, y no estamos jodidos aquí. Vale, problemas, limitaciones. Esto no es para todo el mundo. Y lo quiero aclarar desde el principio para que nadie se haga historias raras en la cabeza. Tenemos un mínimo de cookies que tenemos que tener identificadas en nuestras listas para que luego Google AdWords o Google Ads pueda utilizar estas listas. 100 cookies para poder hacer campañas de display. Las campañas de display son los banners clásicos. Y un mínimo de 1.000 cookies para búsqueda. Serían 100 usuarios, 1.000 usuarios. Aproximadamente. Luego hay alguna pequeña limitación más que es que no vamos a poder seleccionar a esos usuarios con una serie de dimensiones y métricas. Luego más adelante voy a profundizar en esto. Por ejemplo, no podemos utilizar los segmentos de mercado para marcarles ni los días transcurridos desde la última visita. Es decir, yo podría seleccionar gente que ha visitado la pestaña de diseño web hace siete días. Hace siete días, no en los últimos siete días. Es un poco distinto. Eso no lo podemos hacer. Es una pena. Bueno, vamos allá. Hasta ahora era un poco presentación de lo que íbamos a hacer. Rock and roll. Venga. Primer paso. Habilitar el remarketing. Evidentemente, las cuentas de Google Analytics. Vamos a utilizar dos herramientas. Google Analytics y Google Ads. Nada más. Para habilitar el remarketing nos vamos a nuestra cuenta de Google Analytics. Y a nivel de propiedad, no quiero que sea un tutorial, pero sí que voy a ir en algunos pasos comentando algunas claves que creo que son interesantes. Son puntos de fricción o puntos donde podemos aprovechar para rendir un poquito mejor. A nivel de propiedad, la página web. Recordad que tenemos cuentas, propiedades y dentro de las propiedades vistas. A nivel de propiedad, información de seguimiento, donde normalmente copiáis el código de seguimiento para añadirlo en vuestro WordPress. Entonces, recogida de datos es el espacio y nos encontramos con recogida de datos de Google Signals. Esto es muy reciente. Está todavía en beta. Si habéis jugado alguna vez con esto, con las listas de remarketing, aquí lo que tendremos es listas de remarketing activadas o no. Pero ahora empieza a salir ya esta función. Google Signals es una herramienta un poco más amplia. No son solamente listas de remarketing. Es un poco amplio para contarlo ahora, pero digamos que se han integrado, esas funciones se han integrado ahí dentro. Lo activamos y... ¡Oh, oh! Claro, ¿qué pasa? En la lista de remarketing no utilizan datos demográficos. Si las activamos, se empiezan a recoger los datos demográficos en vuestras páginas web. Si no lo hacíais antes, tenéis que avisarlo en la política de cookies. Vais a estar recogiendo edad, sexo, un montón de información que antes no recogíamos. Y entonces hay que actualizar la política de cookies. ¿Vale? Marrón, como siempre. ¿Qué pasa? Que si alguien le da por leerlo y estáis diciendo no, no, estoy recogiendo la información de cuál es tu sexo, qué edad tienes y dices, uh, ¿qué pasa aquí? ¿No? Ese tipo de datos ya normalmente es que vas a coger la IP y vas a ver una cookie y no saben lo que estás diciendo. Pero esto sí que lo entienden. Entonces, es un problema, pero es lo que hay. Segundo paso. Vincular Google Analytics con Google Ads. Que Google Ads sepa cuál es tu cuenta de Google Analytics para que recoja esas listas de remarketing que vamos a crear después. Bien, esto es muy sencillo. De nuevo, a nivel de propiedad. Enlaces con otros productos. Aquí tenéis vincular con Google Ads. Nuevo grupo de vínculos. Y aquí creamos. Fijaros que se pueden crear varios vínculos. Podéis crear vuestros vínculos en Analytics con varias cuentas de Google Ads. No tiene por qué ser una. Incluso con cuentas MCC de las de tipo agencia. ¿Vale? No tiene por qué ser una cuenta de usuario normal. Bueno, pues las marcamos. Le damos a continuar. Y aquí lo que hacemos es, fijaros que en el momento que he vinculado esa cuenta, me dice, vale, tú tienes una propiedad que la estás vinculando con una cuenta de Google Ads. Pero esa propiedad tiene dos vistas. ¿Qué vistas son las que quieres vincular? ¿Vale? Y luego, voy a hacer un importante anuncio sobre ese tema. Esto de las vistas a veces genera muchos problemas, muchos errores. Pero luego lo profundizo un poquito más. Ahora sí que viene el OBI. Esto era todo burocracia. ¿Vale? Ahora definir la audiencia. Es donde aquí nos tenemos que poner creativos. Aquí es donde está la poesía. ¿Vale? Código es poesía, definir audiencias también. Vale. Nos vamos de nuevo a nivel de propiedad. Fijaros que todo el rato estamos trabajando a nivel de propiedad. Definiciones de audiencia, audiencias, nueva audiencia. Y aquí tenemos cosas bastante chulas, importantes de la galería. Google Analytics es una galería de segmentos donde la comunidad de gente que lo utiliza comparte segmentos ya predefinidos. Y aquí hay segmentos súper divertidos. Segmentos creados por grandes estrellas del mundo del análisis web, como Abinash Kaushik, por ejemplo, la estrella más famosa mundialmente de esto, y lo comparten aquí. Y a veces son chorradas, porque a veces es la tasa de rebote de las diez páginas más vistas y tiene un título súper rocambolesco de, no sé, una cosa muy loca. ¿Vale? Pero es que normalmente es así. Simplemente seleccionar una buena métrica, una buena dimensión y ahí hay un montón de jugo que exprimir. A mí me encanta para ir jugando y ver qué cosas hay. Vais a ver que hay algunas que están muy compartidas, muy usadas. Las que aparecen más arriba tienen mejor votación, un sistema de estrellitas. Y está muy bien para jugar, para aprender. ¿Vale? Pero aquí lo que mola es hacértelo tú mismo. ¿Vale? Nueva audiencia. Vamos a nueva audiencia y aquí lo que tenemos es o bien importamos un segmento que ya tengamos creado en Analytics o bien creamos uno nuevo o bien utilizamos uno de la lista. Esto de la lista son los que ya vienen predefinidos con Google Analytics. ¿Vale? Y hay aquí una de las claves que os decía, fuente de la audiencia. Recordad que estamos a nivel de propiedad y aquí lo que me dice es en qué vista estoy trabajando para crear esta lista de remarketing. ¿Y por qué es importante esto? Porque igual ya no me acuerdo que esta vista está filtrada. Recordad que en Analytics podemos filtrar las vistas para evitar recoger datos de usuarios que no nos interesan. Los Google Bot, usuarios que vienen de países donde sabemos que hay más ataques que visitas, visitas de ghost spam, ya sabéis esta gente que no visita tu web pero parece que sí la visita para que vayas a ver el origen del enlace y solo es publicidad. ¿Vale? Todo ese tipo de rollos, eso lo filtramos. Si a veces no aplicamos bien un filtro, esa vista va a estar afectada por ese filtro y puede ser que no esté recogiendo a usuarios que sí me interesa. Entonces siempre tened cuidado con la vista que tenemos seleccionada y los filtros que le están aplicando porque si no, esas listas no les entran. Cuidado con esto, ¿vale? Esto lo dice Doc. Vale. Importamos segmento, lo que os decía, podemos importar aquí el segmento creado en Analytics y aquí hay uno bastante curioso que es lista inteligente. A mí yo cada vez que veo una cosa esa es inteligente y digo, esto tiene que molar fijo, ¿vale? Machine Learning y tal. Bueno, ¿y esto qué es? Bueno, esto molaría muchísimo si no fuera tan específico porque necesitamos tener 500 conversiones al mes para poder utilizar una lista inteligente. Entonces no está al alcance de todo tipo de servicios. A mí me encantaría que me contrataran 500 páginas web al mes pero no llego por muy poco. Y en el caso de ser un e-commerce pues sí que podría ser, ¿vale? Depende un poco de cada caso. Y además necesitamos 10.000 visitas por día. Que esto, ostras, a mí también me faltan como 100. Y si no, lo que va a hacer es usar datos medios del sector. Va a coger una página parecida a la tuya, sobre todo que hayas cogido la misma categoría cuando creamos la propiedad. ¿Os acordáis que te pregunta a qué te dedicas? A la educación, al business, a no sé qué. Coge una de esas categorías que igual, como no le hicimos ni puto caso a aquello porque no nos interesaba, te está comparando una zapatería y lo que te está haciendo es aplicar la lista inteligente de una zapatería. Y tú resulta que vendes baberos. Bueno. Vamos a crear nuestra audiencia. Venga, vamos a hacer un poquito de poesía. Venga, vamos allá. Fijaros, cuando nosotros le damos a crear nuestro segmento vamos a tener aquí diferentes pestañas y entre ellas la primera los datos demográficos. Lo que os decía antes, las cookies que identifican las cosas más personales de nuestros usuarios donde vamos a poder ir marcando diferentes factores. Por ejemplo, vamos a crear una lista de remarketing donde van a estar aquellos usuarios que han estado en mi página web entre 25 y 54 años que utilizan el navegador en castellano porque es mi cliente potencial y que además están ubicados en Zaragoza. Solo gente de Zaragoza que habla en castellano o navega en castellano y tiene ese margen de edad. Y aquí nos va haciendo un resumen un poco de cómo estamos perfilando. Pero donde viene la poesía de verdad es en el apartado de condiciones que es que una condición además de ese perfil porque ese perfil lo podríamos haber hecho en Analytics, perdón, en Google Ads, es que deben estar interesados en nuestro servicio de diseño web. Y antes hemos hablado de esto en el ejemplo. Pues página de destino, es decir, han entrado en nuestro sitio web a través de la página en la que hablamos de diseño web. Aquí un poquito de código, podéis aplicar rejes, expresiones regulares, pero nosotros lo que hacemos es gente que ha estado en diseño web y luego ha visitado quiénes somos o el porfolio. Ven mi servicio de diseño web y bien si soy de FIAR o si trabajo bien. Si han hecho ese proceso, hostia, ahí hay un interés importante, salvo que la haya cagado en el porfolio, que puede ser, igual ahí me lo he cargado todo, pero bueno, puede ser un factor interesante. Una vez definidas las condiciones de la visita para que entren en esa lista de remarketing, las tengo todas ahí resumidas y aquí tenemos un par de datos. Primero, ¿cuántos usuarios que han estado en mi web en la última semana cumplen ese criterio? ¿Vale? Cero. Nadie lo ha hecho hasta ahora. Bueno, es que en el ejemplo he puesto datos de Zaragoza, yo soy de Irún, tengo un negocio local, no me voy a disculpar, cero. ¿Vale? Duración de la afiliación, 30 días, es decir, alguien que cumple este criterio va a estar en mi lista durante 30 días, luego, fuera. Esto lo podéis modificar en función de cuánto tiempo necesito para que mi cliente potencial madure la decisión de compra. A partir de 30 días ya no sirve. En este caso, en este ejemplo, pues fuera. Lo sacarían de la lista. Sería una cookie menos en la lista. Y requisitos, estos serán las cuentas de Google Ads donde vamos a utilizar. Es decir, donde estamos utilizando las listas, vamos, donde las estamos creando. Detalle importante, los nombres. Estos son como las campañas de Facebook Ads. Siempre no me canso de decir a la gente que pongan nombres buenos, no, campaña sin título, campaña de conversión, no sé qué, que luego no tenéis ni idea de lo que es. Si empiezas a jugar con las listas de remarketing y termináis creando 10 y habéis elegido unos nombres de mierda, luego en Ads no vais a saber lo que es y vais a perder un montón de tiempo y esto de lo que se trata es de ganar tiempo. Pues algo tipo Zaragoza 25 a 54 es interesados en diseño web. Bueno, creo que es bastante autoexplicativo, ¿vale? Un poquito largo igual, sí, pero... ¿Y para un e-commerce? ¿Un ejemplo para un e-commerce? Venga, vamos allá. Y ahora empieza el examen. A ver qué me contáis. Fijaros. Condiciones. Gente que ha visitado una categoría de producto activada o el seguimiento de comercio electrónico mejorado, que es una función que hay que activar en Google Analytics si tenéis un e-commerce y ha visitado la categoría cámaras de acción. La marca de producto GoPro, ¿vale? Y los ingresos del producto es mayor que cero. ¿Esto qué describiría? ¿Qué situación describiría en estas condiciones? Gente que no ha comprado, pero los ingresos es mayor que cero. Si no ha comprado sería cero. Es gente que ha comprado una GoPro. Yo no puedo... A ver, esto se puede hacer, estas combinaciones se pueden hacer de muchas maneras. Yo voy a meter varias condiciones para que veáis un poco el proceso analítico que es. Pero es gente que ha visitado una categoría de producto, una marca de producto y el ingreso es mayor que cero. ¿Vale? Han comprado una GoPro. Ahí estaría, compradores de cámaras GoPro a los que podemos ofrecerle accesorios de GoPro. A él ofrezco el casco, el arnés de pecho, todas esas milongas. ¿Vale? Más condiciones. En otro caso. Categoría de producto, cámaras de acción. Número de veces que el producto se ha graduado al carrito, mayor que cero. Ingresos, igual a cero. Abandonos de carrito. Correcto. Lo que dice Ángel. Añaden al carrito, pero los ingresos luego son cero. No han comprado. Interesados en cámaras GoPro a los que ofrecerles un descuento en los ejemplos que veíamos antes. Luego, si queréis analizarlo más despacio, que ya sé que ahora estamos súper cansados y estas cosas también requieren una cierta concentración, voy a colgar la presentación por ahí, ¿vale? Para que lo veáis más despacito. Búsquedas por branding. Y aquí podemos hacer combinaciones muy bonitas. Ya sabéis que las búsquedas por branding es gente que está buscando por nuestra marca. Van a Google y no buscan comprar cámara GoPro. sino que buscan electrónica Moratinos porque quieren comprármelo a mí por el motivo que sea. Bueno, pues por ejemplo, para el caso de mi agencia que se llama 3 y media, voy a filtrar a aquellos usuarios que han buscado la palabra clave 3 y media, añado un montón de variantes porque tengo una palabra de marca que es una mierda y se puede escribir de un montón de formas distintas, de tal manera que pongo todas las chorradas que se me ocurren referentes a eso. Me falta a 3 media que es mucho lo que me suelen decir. Y luego también meto como fuente el tráfico directo. Gente que viene por enlaces en mails o tienen marcadores de favoritos y cosas así. Yo tengo toneladas de usuarios que tienen en favoritos mi página. Y aquí tengo ya todo segmentado y lo que estoy haciendo es usuarios que, incluyo a usuarios que han hecho todas estas búsquedas por marca. Y a esto les puedo atacar ahora con todo lo que se os ocurra. Digamos que estos son usuarios que están muy vinculados de alguna forma a mi marca y van a ser muy sensibles a mis campañas. Si estuviera aquí Fernando Tellado, por ejemplo, que tiene un blog con un montón de usuarios que lo visitan regularmente y a Fernando se le ocurriera vender cursos en un alarde de locura, pues podría seleccionar a los lectores más habituales para enseñarle la campaña. ¿Vale? Gros pasivos, el mantra, ¡guau! Gros pasivos. ¡Qué mentira, eh! Venga. ¡Qué mentira los ingresos pasivos, no esto, claro! Condiciones. Imaginamos que yo escribo un artículo al mes en mi blog. ¿Vale? Cualquier persona que entre en mi blog más de cuatro veces al mes escribiendo un artículo al mes está muy loco. ¿Vale? Es alguien que está muy, muy interesado en leer varias veces mis artículos. Entonces, ¿número de sesiones mayor que cuatro? Mira, en los últimos siete días 66 personas han hecho eso. Con una duración de la lista de remarketing, de permanencia, la lista de remarketing, de 30 personas. ¿Pues yo qué hago? Pues estos son seguidores muy implicados con el blog. Me visitan con una frecuencia alta teniendo en cuenta las publicaciones que yo hago. Una vez que tenemos nuestras listas definidas, no voy a poner más ejemplos ya, pero si queréis luego unas preguntas, pues podemos inventarnos cosas raras. Lo que hacemos es añadir a los destinos de esas listas. ¿Dónde las voy a usar? Pues de nuevo, un poco parecido a lo que hemos hecho antes. Antes hemos vinculado con nuestra cuenta de Google Ads, pues a ver ahora en qué servicios lo queremos utilizar. ¿Vale? Agregamos los destinos, en este caso Google Ads, esto se podría utilizar en más plataformas también. Y ya tenemos nuestra audiencia creada. Lectores habituales, que es este último ejemplo, número de sesiones, es mayor que tres, no mayor que cuatro en este caso, la duración y el servicio donde lo vamos a utilizar. ¿Cómo usamos ahora esta audiencia? Ya la tenemos creada. Guay, está ahí acumulando cookies, me vengo aquí y hago clic en Google Ads. Me lleva directamente a la creación de la campaña publicitaria. No me voy a enredar mucho en Google Ads porque, bueno, no es especialmente complicado crear una campaña, lo que es complicado es que funcione. Entonces, simplemente, cuando hemos hecho clic en el enlace, llegamos a Google Ads, tenemos todos los campos de creación de campaña, tendremos todo listado con todo el sistema y aquí en audiencias, en este espacio de aquí, lo voy a ampliar ahora un poquito para que lo veamos mejor, aparecerá dentro de audiencias objetivo, esas audiencias de remarketing que hemos creado. Toda la lista. En este caso, solo hay una en este ejemplo, pero aparecería en toda la lista que tuviéramos y escogeríamos la nuestra. Claro, ahora viene aquí lo que decía del nombre. Imaginemos que aparecen 20 y sin nombre, no sé qué, lista de Arturo, no sé qué, un mogollón de nombres absurdos de esos que ponemos siempre y no sabes cuál es cuál. Cosas guays que podemos hacer. Combinar listas. Yo puedo tener un montón de listas creadas y resulta que descubro que combinando dos listas puedo hacer una audiencia de remarketing súper avanzada. Por ejemplo, vamos a ver cómo lo hago. Me voy a herramientas en Google Ads, gestor de audiencias y aquí lo que tenemos es un listado de las listas que genera Google Ads automáticamente porque él también genera listas y nosotros lo que vamos a hacer es elegir una combinación personalizada. Y aquí, esto es bastante curioso cómo se crea, tenemos aquí un selector que dice cómo vamos a tratar a la audiencia que aparece en el desplegable. Por ejemplo, todas estas audiencias, lectores habituales, todas estas audiencias, lectores habituales y ninguna de estas audiencias, usuarios que han comprado. Es decir, vamos a crear una lista en la que están todos los usuarios que vienen siempre pero vamos a quitar a los que ya han comprado antes para no enseñarles un anuncio porque ya han comprado el curso seguramente. Como os digo, esto se puede hacer de muchas formas, pero esto es un poco para que veáis el ejemplo. Y aquí lo tendríamos, todos los lectores habituales, ninguno de los usuarios que han comprado. Eso es una lista combinada. Cuando hagáis, le ponéis el nombre, lectores habituales que no compran y lista combinada. Esto es la forma que os sirve para identificarla. Cositas chulas que podemos hacer o cositas que tenemos que tener en cuenta. Descubrir datos interesantes en los informes personalizados para ir marcando esas audiencias. Los informes personalizados son una mina. Quedarse con los informes estándar de Google Analytics es un error. Eso no sirve para nada. Los informes, eso es para perdedores. Los informes tradicionales son muy pobres porque son para todo el mundo. Si todos miramos donde todo el mundo, hay que sermentar un poquito. Hay que quitar la paja y si hay un montón de usuarios que no sirven para nada. Pues todo eso es fuera. En los informes personalizados no los cargamos. Por ejemplo, descubriremos qué sexo y edad tiene menos rebote y más páginas por sesión. Estos están mucho más vinculados a mi sitio. Una vez que identifico esto, creo una lista de remarketing con estos datos, es que las chicas de 35 a 44 años tienen un poquito menos de rebote y algo más de páginas por sesión. A por ellas. ¿Vale? No es necesario que los objetivos sean siempre ventas. Podemos crear objetivos para diseñar un embudo de conversión. ¿Vale? Esto de los embudos de conversión desde la aparición de Google 360 ha habido algunas funciones que se han perdido en las cuentas gratuitas pero todavía podemos hacer ñapas para acercarnos a lo que había antes. ¿Vale? Así sabremos cuándo y cómo convierte la gente o no. Sabremos qué condiciones se tienen que dar para que la gente esté de alguna forma superando esos pases del embudo. Si estoy viendo que en una zona del embudo tengo muchas salidas la gente se sale del proceso de compra estudiaré por qué y marcaré a los que no se salen. ¿Vale? De nuevo siempre es para quedarnos con la gente que convierte. Vamos a descartar a los que no nos convierten para gastar menos en esas campañas de remarketing. No digo que los que se salen del embudo no sean interesantes para una campaña. Digo que los otros son más rentables. ¿Vale? El seguimiento de las conversiones en ads para usar las estrategias automáticas. Esto es la leche. O sea, vosotros imaginaos que tenéis una puja en Google AdWords. Vais a dar un euro por cada anuncio que haga clic alguien que está buscando joyería personalizada. Pero ahora imaginaos que le decís a Google AdWords si da un euro pero si es alguien que ha estado antes en mi página web que ha navegado por un producto y no ha comprado pero ha venido dos veces esta semana en vez de un euro puja por un euro 25 porque es que se está a puntísimo de comprar. Y en ese sí que te interesa pujar un poquito más porque le sacas más rentabilidad más rendimiento. ¿Entendéis? Entonces eso lo podemos conseguir activando el seguimiento de conversiones. Un poco lo que os acabo de decir. ¿Vale? ¿Vale? Dos últimos consejos. Utilízame información del pasado para conseguir conversiones en el futuro o en el presente. ¿Vale? Estas campañas son para ahora. Muy importante. ¿Vale? Y un último consejo algo que siempre me decía mi madre seguro que la vuestra también siempre llevad calzocillos limpios no sea que tengáis un accidente. ¿Vale? No sé muy bien cuál era el objetivo de esto pero bueno creo que es seguro que a muchos os lo han dicho también ¿verdad? Eso es. Bueno aquí porque hace mucho frío y mucho aire en mi pueblo no hace tanto. Bueno nada más soy Pablo Muratinos me dedico a esto muchas gracias placer Si tenéis alguna preguntita creo que tenemos diez minutillos o algo así encantado que no sean muy difíciles por favor que estoy con un poco de fiebre Hola buenas Hola Uno de los proyectos en los que estoy es una aplicación que básicamente rehabilita personas que han sufrido algún tipo de daño cerebral entonces por el tratamiento de por el tratamiento de enfermedades parece ser que no nos deja hacer remarketing ¿hay alguna forma de configurarlo para que se pudiese solventar ese problema? ¿Qué es lo que no te deja? ¿Hay algún tipo de...? Básicamente dice que por el nicho al que va dirigido el producto Pero eso te lo hacen AdWords esa limitación Sí Bueno, pero tú puedes crear listas de remarketing con los intereses si no son intereses de búsqueda no vas a tener ningún problema Yo, alguien que visita una página en mi sitio donde yo describo determinada enfermedad no conozco el tema perdóname pero no sé es que me cuesta poco poner ejemplos de esto porque es un tema sensible y no lo conozco pero si alguien está visitando una definición de una enciclopedia médica por ejemplo está muy claro que él o un familiar está afectado de esa enfermedad yo no voy a hacer un filtrado con datos personales luego en Google AdWords pero en Analytics sí que puedo marcarlo con una cookie que hay un interés ahí y eso no vas a tener ningún problema en la lista de remarketing porque digamos que no estás aplicando un filtro o sea, un filtro un patrón directamente en AdWords sino que lo estás haciendo en Analytics en realidad o sea, que la clave sería configurar la lista correctamente desde Analytics claro, claro vale sí, sí lo probaré sí, sí, próbalo a ver sí, sí, sí a ver ¿contactar? sí, claro encantado, encantado sí, sí, sí encantado vamos a hacer experimento porque la verdad es que te lo estoy diciendo lo que se me está ocurriendo ahora pero es un tema complicado muy recientemente he tenido muchos problemas por ejemplo con Facebook Ads con una campaña de una fisioterapeuta y me he vuelto loco o sea lo que pasa es que es un poco distinto porque ya va en la reacción del texto cuidado que a veces esos problemas es más por la radiación del texto del anuncio si tú estás dando por supuesto en el texto que la persona que va a hacer clic tiene un problema de salud determinado ese es un filtro de moderación puede que sea eso por ejemplo un tipo de texto tipo ¿tienes problemas con la caspa? haz clic aquí no sé qué eso puede estar filtrado por moderación porque estás identificando un dato personal de alguien que además es de tipo de salud o de tipo médico que tiene todavía más problemas de protección de datos pueden ir por ahí los tiros yo quería hablar un poco respondiendo al chico que ha preguntado que ahora no veo quién es pero bueno yo soy Alicia y trabajo en una empresa que se llama Oniad y nos dedicamos también a la publicidad digital con nuestra tecnología también podemos hacer remarketing tanto con publicidad display como email y también prospección entonces nosotros aparte de con la red de display de Google trabajamos con otros concientos de inventarios publicitarios con nuestra tecnología no tendrías problema ya que no no contamos con tantas ahora tenemos un ratillo de networking y es ideal para que para que hagáis relaciones con eso muchas gracias ¿auna preguntilla más? ¿una cuñita? ¿por aquí hay otra? no, nada muy tonta no entiendo no sé cómo funciona mucho en Facebook Ads se puede hacer audiencias similares sí, bueno se pueden hacer segmentaciones pero yo puedo hacer audiencias similares en Google de remarketing sí, sí, sí podrías hacer no sería digamos es parecido no es igual pero es parecido digamos que esto está un poquito más trabajado para que puedas hacer combinaciones un poco más avanzadas pero sí, sí tú puedes hacer que cualquier persona que entre a tu página web esté marcada con una cookie y luego identificarla en Facebook lo que no puedes hacer son condiciones muy avanzadas muy complejas ha seguido un determinado camino en mi página web además estuvo no sé cuánto tiempo no sé qué, no sé qué eso sí eso son audiencias similares eso sí pero digamos que serían estrategias un poco distintas tened en cuenta que en el caso de bueno si estamos hablando de display sí pero por ejemplo para el caso de buscadores en ese caso nosotros lo que estamos haciendo es responder a gente que está buscando algo en Facebook estamos atacando a gente que está a otra cosa y una otra más yo vendo productos para profesionales pero de ser toda la belleza ¿cómo identificaría que son en una audiencia cuáles son los profesionales y cuáles son porque pongo chicas que les guste la belleza ¿de qué plataforma me estás hablando ahora? ahora Facebook ¿de Facebook Ads? yo me muy fácil me quito hago un segmento de audiencia y digo quita a todas las personas que administran páginas de Facebook eso es lo que hago yo perfecto pongo gente que les guste la belleza y que además administre páginas de Facebook entonces ya detecto a los profesionales de la estética correcto perfecto pues esto nos vienes a la WordCamp del 2020 y lo cuentas aquí claro que sí que es un temazo ese es un temazo muy bonito el sacar a la gente las audiencias que quitamos ¿alguna pregunta más? tenemos un par de minutos bueno pues muchísimas gracias a todos ha sido un placer